Y ya a un mes de la captura de Ovidio Guzmán, que lo tenemos muy olvidado, el hijo del Chapo, los militares que fueron desplegados en la comunidad de Jesús María en Culiacana, Sinaloa, dejaron la sindicatura donde fue detenido el presunto narcotraficante. Con una ceremonia cívico-militar, las Fuerzas Armadas se despidieron de los habitantes. Durante su estancia, los militares dijeron que beneficiaron a cerca de 8 mil familias. En la zona va a continuar la vigilancia, pero va a ser más discreta. Un poco de desconfianza, pero ya conforme fueron pasando los días, se dio mayor participación de la gente, tanto como lo observa ahorita que tienen la confianza en el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea de las actividades que estamos haciendo son para beneficio de ellos.